Ikea sigue lanzando un montón de productos nuevos para tu casa. En este vídeo vamos a ver muchos artículos interesantes que encontré en la sección cocina. Si te gusta el contenido no olvides suscribirte al canal con la campanita de notificaciones. Comenzamos con estos pequeños botes o tarros de cristal. La novedad es en cuanto al color ahora los tienes en negro con acabado mate. Ya sabéis que este tipo de recipientes con cierre hermético son ideales para mantener alimentos en perfectas condiciones durante más tiempo. Estos de aquí son pequeñitos, tienen la capacidad de 13 centilitros y están 3 unidades por 4,49. Los hay también un poco más grandes al precio de 2,49. Son muy combinables sobre todo con cocinas que tengan una encimera de madera por ejemplo. Le dará un toque de lujo y calidez a tu cocina. Y con toques negros también con acabado mate donde puedes etiquetar su contenido tenemos de novedad estas dos botellas con capacidad de un litro. Y la botella más grande, aparte de llevar la franja negra en la parte central, también tiene el tapón negro, lo que hace que se vea más vistosa. Es ideal para conservar el agua fresquita dentro del frigorífico. Es uno de los productos más populares que tiene Ikea. Y la siguiente novedad son estas etiquetas de cartón en diferentes formas que traen cuerda. El juego de 9 está a 1,49. La ventaja que tienen es que puedes usarlas las veces que quieras, ya que lo que escribas se puede quitar fácilmente. Puedes usarlas en tarros, recipientes de comida y también en regalos. Y otro producto nuevo que tiene Ikea para esta temporada es este taco de cuchillos que está 9,99. Tiene espacio para cuchillos y también para utensilios de cocina que quieras tener a mano. El material es metal y lo que es la tapa la parte de arriba es de bambú y el fondo es de corcho. Tiene capacidad para 6 cuchillos, 3 grandes y 2 más pequeños. Además cuenta con 6 compartimentos, 3 en la parte posterior y 3 en la parte frontal para utensilios más pequeños. Sin duda este accesorio es ideal para liberar espacio en la encimera y dentro de los cajones. Las bolsas herméticas también son imprescindibles en una cocina. Las tenemos en diferentes tamaños y con distintos motivos. Las hay de 30 unidades por 3,99 de 4 litros que son las más grandes. También las que cuestan 1,99 y te llegan 60 unidades o las que te llegan 50 por 2,99. Las manoplas también son accesorios imprescindibles dentro de una cocina. Son importantes. Siempre viene bien contar con algunas para evitar quemaduras en las manos a la hora de hornear o cocinar nuestros platos preferidos. Estas de aquí en color azul son de algodón. Tienen dos rayas blancas y una roja y están a 2,49 euros. Otra novedad que tenemos es esta tabla de cortar de madera haya que mide 35 por 35. Cuesta 10 euros. Es perfecta para servir una pizza. Ya viene con las marcas hechas. De estilo rústico con una bonita superficie de madera. Si le das la vuelta también la puedes usar para presentar quesos o embutidos o también cortar todo tipo de alimentos. Pero antes de usarla que no se te olvide proteger la madera con un poco de aceite. Así conservará su aspecto natural. Y ahora si te gusta la repostería creo que esta espátula en color verde de plástico con el mango corto de 18 centímetros no puede faltar en tu cocina. Está a 69 céntimos. Con este pequeño utensilio te será más fácil a la hora de rebañar la masa de un cuenco por ejemplo. O también paralizar el glaseado o darle cobertura con nata a pasteles y tartas. Es apto para el lavavajillas. Continuamos con este juego de dos cuchillos que traen fundas. También tienen puntas redondeadas y mangos que evitan que los dedos resfalen. Por el diseño que tienen los niños pueden utilizarlo sin ningún problema. La hoja es de acero inoxidable, el mango de plástico y no son aptos para el lavavajillas. Este juego de dos boles también es novedad en cuanto al color en verde grisáceo. Lo hay también en blanco. Están a 6 euros y son ideales para preparar masas, ensaladas, marinar carne para la barbacoa y todos los usos que le quieras dar. Son aptos para el microondas, lavavajillas y el congelador. Estos pequeños recipientes de plástico que ahora los tenemos en verde y en rosa son ideales para aprovechar todo el espacio disponible que tenemos en algunos ambientes de casa como puede ser la cocina o el cuarto de baño. Solo tienes que colgarlos en un riel para tener todo en orden en cuanto a utensilios que utilices en el día a día. Así tu cocina se verá ordenada y la encimera despejada. Otra novedad para tener todo en orden en casa es este organizador de escritorio en color amarillo. Mide 32 x 18 x 16 centímetros y cuesta 3 euros. Es una solución muy práctica de almacenaje, fácil de llevar, tiene un asa. Puedes utilizarlo para artículos de escritorio y también para artículos de limpieza. Depende del uso que le quieras dar. Y en la parte de alimentación también encontramos algunos aperitivos y dulces que la verdad están muy buenos como esta bolsa de caramelo con chocolate. Trae 270 gramos cada bolsa y está a 3 euros con 99. De vez en cuando siempre es bueno darse un pequeño caprichito. Después tenemos las almendras tostadas y los anacardos con un puntito salado. En cada bolsita llega a 60 gramos. Están 1 euro con 49. Creo que tienen el tamaño perfecto para llevarlos en el bolso a cualquier lado. Luego tenemos los batidos de frutas y verduras de 330 mililitros a 1 euro con 99. También tienes el batido de fruta solamente de 200 mililitros a 1 euro con 29. Este de aquí es un batido de frutas y verduras. Tiene un sabor a manzana e hinojo con un toque de cúrcuma. Y el de color naranja es una combinación de zanahoria y kaki. El rojo es de fresas y arándanos y el amarillo es de calabaza y mango. Y si te gusta hacer tus cortinas, cojines, manteles de mesa, caminos de mesa, fundas de sofá o de sillas, puedes escoger la tela que más te gusta. Así le das un toque personal a tu casa. Estas son las que tiene Ikea, la mayoría con estampados coloridos ideales para el verano. Mide en 150 por 300 centímetros y la calidad es algodón. Y con toda esta variedad de telas que te va a permitir crear diseños a tu gusto y medida, nos vamos a quedar por aquí. Y ahora no olvides dar me gusta a este vídeo, compartir también con los amigos, que eso es muy importante, suscribirte al canal con la campanita de notificaciones si te gusta el contenido y por supuesto, déjame saber en tus comentarios cuál de estos artículos te ha gustado más. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!